Empezamos la receta mezclando las especias que le van a dar sabor y color al pollo y vamos a utilizar ajo en polvo, paprika ahumada, pimienta negra y sal al gusto y también un chorrito de aceite, yo estoy utilizando aceite de oliva revuelve todo esto un poco y reserva Vamos ahora con el pollo, yo estoy utilizando muslos de pollo con piel se la voy a dejar para que el pollo quede más jugosito pero es una cosa completamente opcional si tú quieres se la puedes quitar Con un cuchillo que esté bien afilado haz unos cuantos cortes a cada muslo para asegurarnos de que el pollo absorba bien los sabores de la salsa y también para asegurarnos de que el pollo quede bien cocinado Me llevo esta tabla para lavarla muy bien y ya regreso El siguiente paso es ponerle la mezcla de especias y aceite de oliva que habíamos hecho antes al pollo lo puedes hacer con una brochita como la que tengo yo con una cucharita o con las manos como te sea más fácil lo que sí es importante es que te asegures de impregnar muy bien cada pieza de pollo y ya esto está listo para irse a la freidora de aire como ves yo uso una bandejita porque no me gusta manchar tanto la freidora pero también las podrías poner directamente sobre la rejilla Mientras tanto vamos a preparar la salsa de mantequilla, ajo y perejil así que por supuesto tenemos que usar mantequilla preferiblemente que esté derretida también zumo de limón, unos cuantos dientes de ajo cortaditos o también podría ser ajo en polvo ahora ponemos abundante perejil picadito y sal al gusto mezcla muy bien todo esto y reserva cuando ya el pollo esté listo, cúbrelo con esta salsita que desde ya te digo que está súper rica y la puedes utilizar con cualquier otra preparación carnes, pescados o lo que quieras llévate esto nuevamente al airfryer unos 5 minutitos y después de ese tiempo ya tendrás estos muslos de pollo listos y deliciosos para disfrutar es una receta fácil, económica y rápida con la que estoy segura que vas a triunfar estos muslos de pollo jugositos y con un sabor delicioso son perfectos para acompañar con una ensalada o con unos vegetales mira cómo queda el pollo por dentro, jugosito y lo más importante es que queda bien hecho, bien cocido y delicioso para empezar con la receta vamos a utilizar una zanahoria que esté previamente lavada y pelada y la vamos a rallar si tú no la quieres rallar también la puedes cortar en trocitos pequeñitos esto es a cuestión de gustos ahora vamos a utilizar un calabacín que también esté previamente lavado y ya le quité la puntita le puedes quitar la piel o rallarlo así directamente yo lo voy a rallar directamente con la piel porque así aprovecho todos los nutrientes y la fibra que aporta la piel del calabacín si lo vas a rallar con la piel te sugiero lavarlo muy bien con vinagre o algún desinfectante para verduras porque así le quitamos los restos de suciedad incluyendo los pesticidas este calabacín era bastante grande así que solamente rallé la mitad y la otra mitad la guardo para otra preparación ahora ponemos estas dos verduritas encima de un colador y vamos a presionar con fuerza para quitar el exceso de humedad al principio parece que no va a salir nada pero continúa presionando con fuerza y verás cómo empieza a salir ese líquido que está dentro de las verduras esto es mejor quitarlo para evitar que nuestro pastel nos vaya a quedar muy líquido o con exceso de humedad por otro lado vamos a utilizar cuatro huevos grandes y vamos a poner allí mismo un poco de queso cottage también conocido en otros países como requesón este queso aportará un extra de proteína a nuestra receta también agregamos cebolla cortadita en trozos pequeños y las verduras ralladas que teníamos reservadas ahora ponemos una buena cantidad de espinacas trociaditas esto parece mucha cantidad pero en cuanto se cocinen ya verás que se va a quedar en nada sazonamos con un poco de sal y pimienta al gusto y batimos hasta integrar muy bien todos los ingredientes esta receta me gusta mucho porque se pueden aprovechar todas esas verduras que se nos quedan olvidadas en la nevera así que si en lugar de calabacín por ejemplo tienes otras verduras como champiñones o calabaza o cualquier otra no dudes en sustituirlo por cualquier otra verdura porque igual te va a quedar una receta muy rica ya tenemos la mezcla lista así que ahora vamos a necesitar un molde que sea apto para el air fryer al molde le puse esta tira de papel de horno y también este círculo que corté a la medida porque así más adelante podré desmoldar el pastel de forma fácil dentro vamos a poner lo que será la base de nuestro pastel y es una tortilla grande de estas que se utilizan para hacer burritos con mucho cuidado ajustala lo más que puedas para darle la forma del molde y luego vuelca allí dentro la mezcla que hicimos anteriormente puedes poner tanto relleno como quieras pero a mí personalmente me gusta ponerle hasta donde está la línea de la tortilla y con el resto del relleno aprovecha para hacer otros pasteles pero en versión más pequeño ahora le vamos a poner otro extra de proteína y también extra de sabor poniéndole un poquito de jamón cortado en trocitos o también podría ser bacon y finalmente le vamos a poner queso yo estoy utilizando queso mozzarella pero le puedes poner el queso de tu preferencia o incluso una mezcla de quesos y ahora esto se va al air fryer por 15 minutos a 190 grados si tú prefieres hacerlo en el horno son 20 minutos o 25 minutos con la misma temperatura y listo mira qué delicia tenemos aquí una idea de comida saludable deliciosa y rápida que puedes hacer utilizando tu freidora de aire deja que esto se enfríe durante unos 5 minutos y después desmoldas con mucho cuidado quita el papel de horno que habíamos puesto al molde y si ves que se te pega por los laterales simplemente pasas un cuchillito con mucho cuidado y ya está puedes desmoldar y después sencillamente te puedes sentar a disfrutar de esta deliciosa receta que como ya viste se hace de forma muy fácil y el resultado es excelente y si quieres que te comparta más recetas fáciles, saludables y deliciosas hechas con tu freidora de aire simplemente escríbelo abajo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo, adiós lo primero que vamos a hacer es poner 4 huevos grandes en un bowl amplio y vamos a batir con fuerza hasta que estén bien mezclados después incorporamos el yogur, puede ser yogur griego o yogur normal, el de siempre lo importante es que sea yogur sin azúcar yo estoy utilizando yogur griego porque este le da un aporte extra de proteínas al pastel ahora agregamos también un poquito de esencia de vainilla y volvemos a mezclar todos los ingredientes y las cantidades utilizadas en esta receta las tienes abajo en la descripción del vídeo cuando veas que ya todos los ingredientes se han integrado y tienes una mezcla uniforme entonces vamos a agregar los ingredientes secos ponemos un colador para tamizarlos y evitar que nos queden grumos agregamos maicena y el endulzante, yo estoy utilizando momfruit en polvo este lo puedes sustituir por stevia o el endulzante de tu preferencia este que estás viendo aquí es el endulzante que uso yo es momfruit en polvo ahora tamizamos esto para evitar que nos queden grumos o restos de ingredientes secos dentro de la mezcla y mezclamos hasta integrar muy bien todos los ingredientes como ves la preparación de este pastel es súper fácil lo puedes hacer completamente a mano como lo estoy haciendo yo también puedes utilizar unas varillas eléctricas o también podrías hacerlo en la licuadora ya esta mezcla está lista así que ahora vamos a preparar el molde que vamos a utilizar yo voy a utilizar este molde forrado con papel de horno el papel lo mojé un poquito con unas gotitas de agua luego lo arrugo así como lo estoy enseñando en el vídeo porque de esta manera es más fácil adaptar el papel al molde vierte la mezcla con mucho cuidado dentro del molde y llévate esto al air fryer o freidora de aire de 25 a 30 minutos a 170 grados recuerda que es muy importante que precalientes tu freidora de aire por lo menos unos 5 minutos antes de meter lo que vayas a cocinar y este pastel de yogur ya está listo y aunque provoca comérselo ya mismo porque huele delicioso debemos tener un poquito de paciencia y dejarlo enfriar unos 10 minutos dentro del molde y luego desmoldarlo con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper ahora también con mucho cuidado vamos a quitar este papel de horno porque ya no nos hace falta ya este pastel está completamente listo pero antes de comerlo yo te recomiendo que lo tengas en la nevera por lo menos unas 2 horas para que disfrutes de un pastel de yogur con una textura y un sabor delicioso ya me tengo que despedir pero antes voy a cortar un trocito para que veas como queda por dentro y aquí lo tienes un pastel de yogur saludable sin azúcar sin gluten porque no tiene ningún tipo de harinas este pastel es perfecto para disfrutar en cualquier momento del día o en cualquier celebración espero que hayas disfrutado de esta receta y si la pruebas en casa no dudes en dejarme tu comentario abajo con tu opinión nos vemos en el siguiente, adiós